i para donde ustedes miren ya di mi primer concierto sí sí no la dejo entrar y sacó a una bicha que andaba con la peluca azul ríase niña hola qué dicen te iba a decir el video los lentes aquí significan que vengo de la bucha y los lentes atrás el barrio me respalda para dónde van vamos yo para una sincera no sé si es que hay que humildad humildad y regalame aquí lo llevo aquí lo llevo no me alcanza es para lo único que se alcanzó claro ahorita vamos para el campo porque como los domingos es día a día del campo no es día de estar en la casa acostada el oficio se hace desde la mañana porque ya se sabe que el oficio se hace desde las 5 de la mañana hasta las 10 y después van a estar acostadas bien bronceadas bien bronceadas miren yo a las 5 ya ando barriendo yo a qué hora a las 5 ando barriendo ya así de de la tarde y si de la tarde no me duelen las papas y en la mañana y aquí para ponerle pausa me trae me trae me trae me trae no se puede ir se cayó el payaso le duele le duele cuando iba si vieran ayer vino con las patas temblorosas oigan cuando iba dando la vuelta para correr para correr para correr para correr para correr porque ahí quiero ponerlo en forma porque ahorita estoy en forma de tamal espérense algún día van a ver con el culo así o no y vamos a comprar uno como el culo de Yailin comenzamos comenzamos con lo que es la transmisión en vivo que no está en vivo una por una una por una por favor no esta cosa está así ya quitaron la milpa no como como ven nos quedamos sin el ojo como ven yo ando viendo con no hombre es que andamos una señorita con los ojos en vitrina allí por acá anda los ojos en vitrina ahorita si porque no la veo si vengo con un mal de ojo después peligroso solo con esto me hacen el mal de ojo así que ahora no me lo voy a dar con la boca si me pones ahí algo porque voy como echame los lentes echame los lentes que yo te quiero más plaza vamos a pasar la zona de los churrios bueno vamos calladita ya late un perro porque aquí en esta casa no salen los perros los perros los perros los perritos ya no vio el negro eh ya no vio el negro eh madre mía vuestro que los anda bien eh y ya no bromeo yo así con ustedes ya si no bromeo yo no eso los ojos a mi le iba a dar ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir los cuáles de Cusco? Mira, estas que están cojos de vacío Como que no tienen casa De vecino No tenemos porque vivimos arrimadas De arrimadas Vanete a acordar del chucho que teníamos Arrimado se llamaba Arrimado se llamaba, un chucho que le puso mi abuela Mira, uno se llamaba reggaeton Otro cumbia El otro como es que se llamaba Uy, me llené de mierda De pupú De pupú me llené Se llamaba Yo voy a tener un perro No puedo poner como a mi hermana Mi hermana la que llamaba La mamá de Vanessa No, estaba otro que no me acuerdo Como es que se llamaba Se llamaba Mono Un todo negro Negro, cholo Yo no conocía mono No conocías mono No Es que vos andabas en el coche todavía No, Marilyn Estaba pequeñita Aquí estaba tu mamá todavía Cuando ese perro se murió Y había un perro Que había violado a la gente ¿En serio? ¿Cómo es que se llamaba ese perro? Tunco Tunco Ay, está de tunco Ya que le incide este video Se acordará de la épica Sí, que la quería violar La quería violar el chucha Sí, el perro era bien bayunco Y después le tenían un gran miedo Al pobre perrito Y hasta las matas se ponía Igual que un perro Que se vio ahí en TikTok Ey, fíjate que había el perro con la ceja aquella El ceja con el perro Y sale el perro con El perro le da esto Y sale el perro con el grande Ceja Y sale más de cómo se le veía la cara Pero ya no se le va a levantar Ay, dale un videíto Para TikTok La vanes Cuando mi perro anda soco Este es mi perro Cuando anda soco Mira Acaba de tener el oso de tu vida No, que va a decir la gente Es cierto Es lo mejor de Póngase la tres A ver quién le hace más bonito Dale 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 Bueno, continuamos Aquí nos despedimos No Nos despedimos Ya casi llegamos Ya que llegamos a nuestro destino Nuestro destino es Las lomas de Chapultepec Ya llegamos a la primera A ver Ya de campo Ahí vos Esta es una loma Atrás hay una casa Pero esta es y no Se quedaron a media Aquí en este cantón Normalizan a lo que es Hacer casas en las lomas Aquí tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ajá Y aquí hay algo que te lo perdona escuchando No jajaja Bueno, más perdona porque lo van a ver Todas calladas Dejen el chisme Miren, aprendan a mí Yo ya fui a la iglesia Bueno, nos vemos Bye Suscríbanse Compartan Comenten Nosotros nos quedan poquitos Para llegar Miren, miren Nosotros no les habíamos podido grabar videos Porque no queríamos No queríamos Y porque no teníamos ganas Teníamos problemas Problemas personales Psicológicos ¿Cómo se fue lo que iba a decir? Y psicológicos Y mentales Porque si yo ya estaba loca Bueno, ahí comenten Lo que quieren que hagamos Y vayan ¿Cómo se fue lo que iba a decir?